¿Cómo es que te pude encontrar? Algo nos une, algo nos une De esto se trata al final, nunca lo supe, nunca lo supe Te lo digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir Esto es de verdad Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se cuela en todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Y por mis ojos veo, aunque estén cerrados Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Y así ya al fin, al fin estar flotando 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 Es cuando dices va a pasar Lo que más duele Lo que más duele Y es saber que tú estarás Cuando despierte Cuando despierte Te lo digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir Esto es de verdad Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se cuela en todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Y por mis ojos veo, aunque estén cerrados Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Y así ya al fin, al fin estar flotando 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 Y no hay palabras pa' explicar Lo que tú me das Tú y yo en la profundidad Nuestro amor es un Ah Y cuando cae la noche Despiertan los inventos Como casa brujada Fantasmas y recuerdos Paso por todo esto Antes que me despierto Qué bueno es saber que tú estarás Si tengo miedo Y voy corriendo fuerte No sé por dónde ando Siento algo inminente Se cuela en todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Y por mis ojos veo, aunque estén cerrados Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Y así al fin, al fin Estar flotando 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 No, 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 no